¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés, sean todos bienvenidos a esta plática que ya perdí la cuenta, que ya va a ser como la décima o más plática que hacemos esta vez nos vamos a dedicar a hablar de los 50 años, del aniversario de los 50 años de nuestro gran amigo el Hombre Araña y como siempre hay alguien que tiene que meter el desorden y esa vez, como siempre es Gaiver ¿Podrías bajar tu Green Lantern? porque si no como que ensucio un poquito acá porque ahorita afortunadamente tenemos video Carlos, ¿por qué no me dijiste antes de que empezaras? pues porque es más gracioso hacerlo en cámara pero es un saludo acá a nuestro amigo, el Capitán Gaiver, un aplauso por favor él y yo tenemos una página en Facebook para todos los fans del Capitán Marvel se llama La Monstruosa Sociedad de la Roca de la Eternidad espero que todos los perderos fans ¿Cómo se llama Shazam? Gracias a Dios no Es la quinta vez que lo invito y no entiendo por qué Entonces Gracias a John C Cállate que no quiero empezar con eso porque tenemos muchas cosas de que hablar Es Spider-Man Tenemos 50 años, tenemos 50 años Beto No me distraigas demasiado Y ahorita que ya se presentó él más o menos Señores, un aplauso por favor a mi buen amigo Beto Calvo Que tal, buenas tardes Feliz, feliz Y también como siempre es un placer tener aquí a mi buen amigo Carmix ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Desafortunadamente mi buen amigo Julio Arriola no está aquí Espero que venga en el transcurso de la plática La razón por la que los invito a ellos dos y obviamente también eventualmente a Julio Arriola es Creo que todos ustedes lo saben Yo adoro a las dos grandes compañías A Marvel y a DC Pero yo siempre he sido chico DC Desde muy, muy, muy chico Desde que nací Casi, casi Ya nací con el personaje de Batman Entonces no era National Publishing Ok, ya estuvo bien Y no, no era National Periodical Publications Y era DC Y tenía ya el nuevo logo El concepto de circulita, etc Pero no hablemos de eso El primer nuevo logo no fue el de Batman, amarilla Entonces, como estaba hablando Y lo que les estaba diciendo acerca de esto Adoro Marvel Y yo creo que hay algo que siempre decimos todos y constantemente Y de hecho lo podrán ver en el checklist Si lo checan por ahí Que decía A lo que escribió mi buen amigo Carmix Que decía El hombre araña para todos Porque todos somos el hombre araña Yo curiosamente A pesar de que era un nerd Nunca me sentí como el hombre araña Yo siempre me sentí como Batman Un Bruce Wayne nerd Pero sin duda Me sentí muchísimo más Una gran afinidad por Batman Más que por el hombre araña Pero tanto Beto como Carmix Como obviamente Julio Adoran tanto el hombre araña Que dije, ¿sabes qué? Hay que hablar de nuestra pasión por el hombre araña ¿Quién mejor que ellos? ¿Ok? Entonces, yo creo Que todos ya conocemos El origen del hombre araña Sería como que ridículo Hacerlo de nuevo Pero bueno, ¿sabes qué? Tenemos dos horas que matar No, hay que encontrarlo Y si lo hizo Sam Raimi Hace 10 años Y después Continuó Mark Webb A hacerlo Pues me parece ridículo No hacerlo acá Entonces, obviamente ¿Ya les pido un aplauso para Carmix? Porque si no Por favor, denle un aplauso Y también me gustaría decirle Que ellos dos Trabajan muchísimo más que yo Porque el flyer Que tienen en sus manos Lo hizo Beto Y el checklist Que tienen en las manos Lo hizo Carmix Y yo lo único que hice Fue pedirles el favor De lo que lo hicieran Entonces, o sea Ellos le metieron Mucha más ganas A esto que a mí Pero curiosamente Yo también traje ¿No les dieron el checklist? ¿A ninguno de ustedes? Bueno, ahorita Bueno, es nuestro flyer Pero debe de estar El checklist por ahí volando Mira, ahí está por allá atrás Es coleccionable El checklist Aunque no lo creas Entonces, resulta que yo Tengo acá En el Bati iPad Un buen, 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 buen De imágenes Para ir a través De toda la historia De la Hombra Araña El que hizo como que Digamos, una historial A través de imágenes De toda la Hombra Araña Fue Beto Carmix me mandó Unas imágenes Muy importantes para él Julio también Y yo agarré Una cantidad enorme Porque todas las cosas Que ustedes me mandaron Me hicieron pensar a mí De las primeras experiencias Que tuve leyendo La Hombra Araña O las experiencias más gratas Que tuve leyendo La Hombra Araña Y curiosamente En muchos casos No son las que se esperan Ustedes, ¿no? Entonces, bueno Como todos ya sabemos La historia Creo que sería lindo En vez de que lo hagamos tú O Carmix A ver, ¿alguno de ustedes Nos quiere contar La historia del Hombra Araña? Porque también es muy curioso Porque tal vez Se vayan solo por los puntos Fuertes Pero hay cositas por ahí Que se pierdan Entonces, a ver ¿Alguien se pone de voluntario? No pasa nada ¿Alguien se pone de voluntario? No te preocupes No te preocupes A ver, jovenazo Por favor Si usted quiere Echarnos la mano Todos sabemos la historia Pero lo padre es Y no más para que vean Como todo fluye Dicen por ahí Que la belleza está En el ojo Del que la observa Y a veces hay gente Que observa muy bien Y a veces Como otras personas Que observan muy mal Que hacen una tesis Acerca de Batman Y no entienden Absolutamente nada Acerca del personaje Pero bueno Deja el odio No vamos a hablar de eso En un viaje a una tesis En un viaje a unas instalaciones Que podemos agregar Le dice que le dice Que no es su problema Se va Pero ese mismo ladrón Es el que mata El tío Ben Perfecto Ok ¿Alguien más quiere? Muy bien Un aplauso por favor Para el joven Muy bien Muy bien ¿Alguien más quiere agregarle A la historia? ¿No? ¿No? ¿Sí? No tenga Les juro que no muerde El micrófono digo El joven no sé Este ¿Alguien más quiere agregar? Vamos otro ¿No? ¿Otro? No A ver Joke Por favor Sí, sí Adelante Tenemos aquí un voluntario Siempre es bueno Escuchar acerca de ustedes Por favor Adelante Este También Bueno Lo que veo que dejan de lado Es que Es un niño muy retraído Por la muerte de sus padres Se siente muy mal con el mismo Tiene una autoestima pésima Y ni siquiera se atreve a hablarle A la chica de sus sueños Que en todo momento de nosotros Hemos tenido esa mujer Que vemos en el salón de clases Al frente No nos atrevemos a dirigir la palabra Y él Es una de las cosas Que nos compara En algún momento de nuestras vidas Y a partir de que toma Los poderes de Spiderman Ve la manera de De poder ser alguien Ante los demás Pero con la muerte de su tío Ben Bueno A eso le causa Un remordimiento fatal Y la Y la manera de Expresarse con el mundo Y ayudar Y ser alguien en el mundo Es este Haciendo Spiderman Ok Muy bien Muy bien Un aplauso para el joven Por favor Muy bien Muy bien Ahorita me gustaría Hacerles una pregunta Ahorita que estamos Que estamos yendo acá Retomando el hombre araña Mucha gente ha mencionado La muerte de sus padres ¿Cómo mueren? O por qué mueren sus padres? ¿Alguno de ustedes sabe? No sabe Bueno Aquí tenemos a este joven Y ahí tenemos a dos señores Ahí A ver ¿No se supone que ellos Eran espías o algo así? No algo así Eran espías Eran espías Entonces fueron Y Bueno no sé si sea Este Si sea verdadero o no sé Porque es este de los noventas Pero es de que Están con cráneo rojo Y eso ¿no? No sí ¿Eso sí? Es verdad sí Aunque no lo crean Red School Es el responsable Parcialmente De la muerte de los padres De Peter Parker ¿Qué saben? ¿Alguno de ustedes sabe el nombre De estos jóvenes? De los papás Mary Mary Ah Richard Mary, Richard Un aplauso Estoy matando aquí Sin querer Estoy matando todos Mis primeras privias Hay más Hay muchísimas más Muchísimas más Ah perfecto Algo también que Que me parece muy curioso ¿Tú sabes por qué? ¿Resulta que ellos son espías? Ah No dentro de la continuidad De Lumberaña Fuera de continuidad ¿Por qué Stan Lee lo hace? No ¿No? A ver Tenemos aquí a alguien Según yo No es que Por el suelo El super soldado No, no, no Fuera de la historia Fuera de la historia Fuera de la historia Porque creo que Era un número especial Que seguía Y se le dio Así como una puntada A Stan Lee Se le ocurrió Exacto Gracias Stan Lee Sabía vender cómics Podía Puedes decir lo que quieras De Stan Lee Pero lo que el hombre Sabía hacer Era vender cómics Eventualmente Tenía que explicar Por qué Nuestro bueno El cómics ahí Con la creyera de Wolverine Está preciosa por cierto Si te quieres Aquí hay asientos Si quieres adelante Hoy también hay uno por allá Pero entonces ahí parado Van a ser dos horas 50 años Del hombre araña Entonces Pero latinaste Lo que hacía Había de hacer Nuestro buen amigo Están Era vender cómics Los podía vender muy bien Obviamente tenía que explicar Por qué vivía con sus tíos Y qué pasó Con los papás Y dijo Bueno Qué tal si esto O qué tal si aquello Pero era Como lo revoló Mucho más adelante Ya por Mediados de los 70 O algo así O principios de los 70 Tenía que buscar Algo interesante Y lo primero que se le ocurrió Al joven Stanley que te puedo decir Dijo Por qué no que fueran Que sean acusados De traición Y todo estaba como Bajo secreto Y después resulta Que ellos habían traicionado A los Estados Unidos Y que estaban colaborando Con el cráneo rojo Y después resulta Que no Que el cráneo rojo Fue el que los inculpó Todo un rollo Y lo que tiene que hacer El hombre araña En ese número especial Es obviamente Limpiar el nombre De sus padres Ese es Stanley Y no conforme Con hacerlo una vez Con los papás De este De el hombre araña Lo vuelve a hacer Más adelante también Con el ratero Que le dispara El tío Ben En todas las películas En ambas Que hemos visto Siempre El tipo roba algo Sale corriendo Se enfrenta Contra el tío Ben Y lo mata En los cómics Y curiosamente También en la caricatura No sucede así Todo sucede En la casa De los Parker ¿Por qué estaba En la casa El ratero? ¿Alguien sabe? Ah... No, es que se exponía Que en la casa Había un tesoro Exacto Ay Dios mío ¿Cómo supe eso? No sé Pero sí, efectivamente En la casa De los Parker Había un tesoro Te olvidó que también En Ultimate Está dentro de la casa Ah, bueno Es importante No, no No es que se me haya olvidado Es que lo borré Seleccioné todas las palabras Ultimate En mi cabeza Y fueron siendo borradas ¿No te gustó Ultimate? Sí, Ultimates Me encanta Los primeros números De Ultimate Spider-Man Son bastante buenos Los primeros números De Ultimate X-Men Son bastante divertidos Este... Lo... Ultimate Team Marvel Team-Up Tiene números muy divertidos Curiosamente El que más me gusta Es el de los cuatro fantásticos Que es medio malito Pero me gusta bastante Ultimate Adventures Gracias, Leoco Ultimate Adventures Es algo que no debe existir ¿A ellos les gusta? No, me imagino que sí Este... Por 10 segundos Yo sé que a Beto Por 10 segundos Le gustó Ultimate X-Men Y Ultimate Spider-Man De Ultimate Spider-Man Los primeros tres o cuatro años Son bastante buenos Después Sufren del síndrome de Bendy Y se empiezan a agregar Las historias Y baja un poquito la calidad Ultimate X-Men Empieza muy fuerte Ese cae muy rápido Y la versión más reciente De Ultimate Comics X-Men Es bastante entretenida Además es dibujada Por artistas mexicanos Y vale mucho la pena Yo lo que tengo que decir Además, para agregar Un poquito de esto Ultimate Ultimate 1 De Mark Millar Bastante divertido Ultimate 2 De Mark Millar Bastante entretenido Ultimate 3 De Jeff Lowe De Pichón Madurera ¡Wow! Muchas gracias Muchas gracias Yo sé que esa historia Empieza a caer Ya después de que se enfrentan ¿No? Cuando hacen lo de Ultimatum X-Men Contra Ultimatum Que es cuando regresa Y todo Ya empieza Se empieza A bajar Ultimate War También no es nada bueno Pero a ver A mí Ultimate Spider-Man La primera encarnación Yo creo que Fue este muy generoso Yo creo que Los primeros 12 números Son buenos Y ya después Empieza a caer bastante Pero la última de Ultimate Ultimate Mimim Pingüin Si pasó Un aplauso Por Ultimate Mimim Pingüin Buenísimo Gracias Tu racismo Ha superado el mío Gracias Carmix A ver Algunos de ustedes Me da clarísimo Que eres Peter Parker ¿Alguno de ustedes Les gustaría agregar Algo acerca del origen Del hombre araña? Algo importante Que Lo hemos brincado acá Clarísimo ¿No? Es algo muy padre Muy importante De su origen No a nivel de historias En el nivel editorial Es que Pues Stan Lee Cuando lo pensó Le decían que era Una pésima idea Porque era una araña O sea ¿Quién va a querer Un superhéroe Que tenga como imagen A un insecto? Y dice Bueno Pues lo voy a meter En una revista Que ya se va a cancelar Total Chiclipega ¿Y qué tal? O sea Va acabando siendo El personaje insignia de Marvel ¿No? O sea Fue algo La verdad Sorprendente En ese aspecto Y a mí nada más Para romper un poquito Creo que hay Hay un detalle Muy importante Del personaje Que nadie mencionó Es un adolescente Es el primer héroe Adolescente Tal cual Que no es un saiki Porque había adolescentes Antes Tenemos los casos En DC de Robin En Marvel De Bucky Que eran Prácticamente niños Estaban en la secundaria O preparatoria Pero ellos No eran un héroe Tal cual Eran el asistente De otro héroe Entonces El caso de Spiderman Es el primer adolescente Que es un héroe Por cuenta propia Entonces creo que Eso es otra cosa Que lo hizo tan Tan diferente A lo que se acostumbra A publicar en su momento Y lo que lo hace Aún más diferente Y lo que en serio Lo hace Enternecedor Encantador Magnífico Brillante Y que haya Logrado que dure Estos 50 años Es algo Que sucede En todos y cada uno De los cómics de Marvel En todos y cada uno De hecho ayer Estaba volviendo a ver La película Del increíble Hulk Con Edward Norton Que es la Es fantástica Es hermosa Y lo estaba Después vi Thor Porque honestamente Cuando empiezas con esa Quieres verlas todas Y lo volví a ver en Thor Y es algo que tenemos Que hablar importante Importante Con gran poder Viene una gran responsabilidad Todo lo demás No importa Lo más importante Del hombre araña Es eso La lección Que él aprende Nadie puede Ver que las cosas sucedan Teniendo la capacidad De detenerlo Y no hacerlo De hecho De alguna manera u otra El único guión Que he escrito en mi vida De cómics Beto ya lo leí Yo que es el del Joyverse Que de vez en cuando menciono Al final del día Quitémosle todo Está basado mucho En los héroes de DC Pero sin duda Todo se basa En este aprendizaje En esta lección Que nos da el hombre araña Si tienes la capacidad De hacer algo Para prevenir un daño O para ayudar a alguien Es tu deber hacerlo Y si no lo haces En serio eres Peor Que un cobarde Eres un villano Porque estás agrediendo A la sociedad Wow Estoy entrando así Muy profundo Pero bueno Obviamente yo no debería Decir eso Porque el hombre Más importante del mundo Soy yo Porque yo jamás He extendido mi mano Para ayudar a nadie Y odio a medio mundo Como Guider constantemente Me dice Pero bueno Entonces eso es lo que Más importante Del hombre araña Es la razón Por la que perdura Y tal vez no lo saltamos A un nivel consciente Pero lo entendemos En un nivel subconsciente Y nos afecta a todos Y cada uno de nosotros De hecho No sé si ustedes Lo hicieron alguna vez Yo lo hice una vez Y no funcionó tan chido Como yo pensaba Que funcionara No hubo música detrás Ni nada de eso Vi que estaba molestando A un chavito En la escuela Que no era así como Nerd Era medio babas Y tiene una cara Que además querías molestarlo Porque nomás Tiene una cara de idiota Y curiosamente Y curiosamente Lo empezaron No es que sea Era de idiota Y yo siempre estaba Como Para que vean la nobleza Detrás de su Claro Claro Soy todo un caballero De la mesa redonda Si Lanzelot y yo Mira así Estaba yo sentado En un rincón ¿Cómo? No tengo como Por ejemplo Al caballero Que estaba enamorado En la reina Claro Gracias Obviamente Entonces estaba yo A un lado Sentado Ignorando el mundo Porque era Nadie me quería Tenía problemas de peso Etcétera Y vi que estaban Unos chavos Molestando a este idiota Y le quitaron Es que Era un idiota Hay gente que no más Tiene cara Mira por decir Tenemos aquí a Lino Véanlo Tiene cara de que Lo quieres molestar Nomás Mira véanlo No es una mala persona Pero nomás Lo quieres molestar Porque se ve Que va a ser fácil ¿No? Tal vez a Gader Se ve más difícil Molestarlo ¿No? Porque si no Vamos a necesitar Va a tener que ser Basta No puede ser solo uno No puede ser solo uno Exacto Exacto Entonces estaba molestando A ese chavo ¿No? Y estábamos en la En la cancha De básquetbol Y le quitaron su zapato Y le tiraron En la ¿Cómo se llama? Para encestarlo Y se quedaría trabado ¿No? Ajá Y le estaban molestando Y el chavito Literalmente ¿Qué onda? Entonces yo Lo vi y dije Tantarán Shazam ¿No? Agarré Una silla Pegué la silla Junto a la Este No Pegué la silla Junto a la A la cancha No, junto a la canasta Me subí a la canasta Y di un brinco Para golpearlo Y fallé La primera La primera Pero ya lo medí bien Y lo iba a hacer bien A la segunda Y uno de los chavos Que lo estaba molestando Me agarró la mano Y me dijo No, no lo hagas A ver, agárame la mano No lo hagas Y le hice así Ah, ¿verdad? Qué chido, ¿no? Parecía que Yo sentí la música Detrás de mí, ¿no? Y le dije Que lo voy a hacer Tantarán ¿No? Brinqué Golpeé Agarré el zapato Se lo di al idiota Este Ni gracias, compañeros Ni gracias Era un idiota Gracias Ni gracias me dio Se lo di al imbécil Nadie le agarró esa parte Ah, le agarró la mierda Sí, se me olvidó esa parte Tienes toda la razón, Karmix Gracias Entonces se lo di al imbécil este Y después Mientras se lo estaba poniendo Los chavos que lo estaban bulleando ¿No? Se acercaron a platicar con él Y él se puso a platicar con ellos Y dije, a ver Te están molestando ¿Te creas que te molesten? Y después te pones agachetito Para que te peguen más Y dije, no, eso de ser superhéroe En serio No, no No paga la renta ¿No? Pero curiosamente lo hice Y siento que parte de la razón Por la que lo hice Fue por todos los aprendizajes De los superhéroes Que leí a través de mi vida Entonces yo siento que Esa es la verdadera lección Del hombre araña Y es lo que curiosamente O desafortunadamente Se ha basado tantas historias En contar esto Que se vuelve muy repetitivo Afortunadamente Los mejores escritores Lo utilizan una vez El tiempo que escriben Del hombre araña Y ya Pero hay otros escritores Que constantemente 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 lo usan Afortunadamente Lo usó mucho Stan Lee En el momento que era necesario Cuando estaba empezando El personaje Pero bueno Hablando de los empiezos Del personaje Creo que ya Todos estamos familiarizados No solo Con el personaje Con su origen Y con sus increíbles problemas En la escuela Fuera de la escuela En el trabajo Fuera del trabajo Con las mujeres Sin las mujeres Con su tía En el hospital Entonces estamos de acuerdo Que todos estamos Más o menos familiarizados Lo que me gustaría hacer ahorita Que veo que estamos A buen tiempo ¿Qué les parece Si vemos las imágenes Y a través de las imágenes Que tú me mandaste Beto Podemos ver como que Pues toda la historia Del Hombre Araña ¿No? Esta es una de las primeras De las primeras imágenes Dibujadas Por Jack Kirby Si hay toda una controversia De quién dibujó Al Hombre Araña Primero Quién hizo esto Quién hizo aquello Stanley dice una cosa Steve Ditko dice otra cosa Jack Kirby Dijo porque ya está muerto Mark Ebañar Dice otra cosa Todo el mundo dice mil cosas Lo único que tengo que decir Es Ya está No sé cómo Pero la magia se creó La alquimia fluyó La química entre este Estos individuos Que estaban a cargo de Marvel En ese entonces Fluyó A cierta manera Que nos entregaron Un traje Que honestamente Hay alguien aquí Que sepa dibujar O que dibuje O que haga diseño ¿Cómo puedes mejorar eso? Está perfecto En todo El traje de Batman No sé si ustedes saben Tuvo que ser perfeccionado No una Mil veces Para empezar Un amigo Bob Kane Hizo una cosa Bueno que querías morirte Le puse roja Con amarillo Y azul Y las alas Y la Horrendo Ni siquiera tenía más cara Era una antifaz Una antifaz De ahí nos vamos A la segunda versión Con los guantes morados Si lo ubican Este individuo Que está junto a mí Tiene el juguete Tiene la figura de acción Lo odio La figura de acción De 10 pulgadas Con 15 potes de articulación En forma de tela Tapa con alambre posable Y un batarán con cable Que puedes colgar además Si Yo en ese entonces Estaba empezando mi carrera Como actor Entonces créeme No tenía ni el celular Para tomarle una foto A la figura de acción Que él se compró Es como la primera aparición De Batman Tal cual Y sobre esa Se depuró Y ya Dick Sprang Hace el traje Que mucha gente conoce En los años 50 Que ya es el traje azul Con morado Con los guantes Ya del tamaño normal Con las botas Del tamaño normal Con el murciélago Sin el círculo Después viene el murciélago Con el círculo Después vienen Todas las Diferentes cambios En los años 90 Que le rompen la espalda Tiene un traje totalmente negro Sin botas El hombre araña Quitando el traje negro Y todos los trajes estúpidos Que utilizó Este de Maximum Clownage Y Ben Riley Etcétera El hombre vuelce El hombre vuelce Es la onda Pero a lo que voy con esto Es que es muy difícil mejorar eso Está literalmente perfecto Y no lo digo yo Lo dice George Pérez De hecho Todos ubican a los New Teen Titans ¿Sí? Ubican el traje Bien, bien, bien De Changeling O Beast Boy Lo copió Burda y totalmente Este Nuestro buen amigo Si lo figuran Es tal cual Cambia el color Le puso Este El calzón por fuera Porque todos los héroes de DC Tienen el calzón por fuera Pero si lo ven Es literalmente Y lo dijo Me encantó tanto el traje Del hombre araña Que quería hacerlo Y el traje de Changeling Era tan malo Que traté de buscar La manera de cambiarlo Y lo dejé así Obviamente Este es el cómic Que se estaba refiriendo Nuestro amigo Karmix Amazing Fantasy Número 15 Y Pues básicamente Es cuando viene Toda la historia Todo lo que contamos Y a mí lo que más me encanta No sé si Y lástima que no sacamos De una imagen de esto Esto lo publicó Marvel Televisa O BIF No sé cuál de los dos Que es Spider-Man With Great Power Es una miniserie De cinco números Donde recuentan Todo el origen Del hombre araña ¿Perdón? Televisa lo publicó Si no lo han leído Les recomiendo mucho Que lo lean Lo dibuja Lo dibuja Obviamente Es un cómic De los sesentas Por eso Y nomás ponen Imágenes de él Yendo a diferentes Shows de televisión Apareciendo en diferentes Demonstraciones de su poder Etcétera Etcétera Y lo que hace With Great Power Es agarran este momento Y lo extienden Para que Para que tengas un poquito Como digamos Este agujero que existía Lo extienden un poquito más Entonces si no lo han leído Se los recomiendo bastante A ver Después de este Gran cómic Viene bueno Amazing Spider-Man Número 1 Divino Ya este Nuestro buen amigo Steve Dirk Lo está dibujando A ver Beto ¿Querían decir algo Acerca de Amazing Fantasy? Yo creo que ya lo cubrimos Como que bastante Este cómic Tiene un poquito De recurrir a lo mismo En origen Decide que puede hacer el bien Pero aún así Tiene la curiosidad De saber si hay una forma De tener una ganancia Económica con esto Y lo que hace Es buscar Busca la posibilidad De ganar dinero Siendo un superhéroe Y busca en este caso A los Cuatro Fantásticos Para unirse al equipo Pero cuando le dicen Que no Que nadie les paga Por ser superhéroes Deciden no participar Algo que no abordaron Que cuando Van con los Cuatro Fantásticos Les piden empleo Que dicen No, nosotros no Lo acaba de decir Beto No importa La próxima vez que alguien Levante la mano Tengamos todo Porque es chido Que ustedes Como que se comuniquen Y hablen Y Dígan a ver De la anterior portada Un gran misterio Por años Fue quién era El tipo de la portada Que salió Si no lo han leído Por favor Háganlo Hizo tres números Porque según Nuestro buen amigo Kurt Buschik De acá Acá había huecos Faltaban cosas Entonces Él hizo El Amazing Fantasy 16, 17 y 18 Que suena lo correcto Como para llenar Esos huequitos Y me dio decir Que lo que pasaba Dentro de eso También hizo algo Que es terrible para mí Introdujo un personaje Con poderes magnéticos Que era una niña El problema es Que cuando yo veo Un personaje nuevo Como no sé si es nuevo O viejo O ya ha existido antes Por como un mes entero O más ¿Quién es esta maldita mujer? Entonces estaba Oye Será Lorna Dane Alice Polaris Será la hija de Magneto Entonces No pude dormir Hasta que finalmente Dijo Kurt Buschik Ah no Es nuevo Lo creé para eso Lo odio Y también Algo que se nos olvidó hacer De todos estos números Que vamos a ver Hay muchos huecos De número a número Porque De la manera en que trabajaban En ese entonces Era un Entonces era mucho más divertida Si lo quieres ver de una manera Pero también un poco más caótica Se juntaba el artista en turnos Que iba a dibujar tal cómic Con nuestro hermano amigo Stan Lee Se ponían a platicar Y le daba más o menos un plot Y el dibujante Se iba a dibujar Más o menos lo que le habían pedido El problema es que entonces Todos los puntos Y todas las comas Todas las tres Y todas las is No tenían sus puntos O sus rayas Entonces era como Un poquito más difícil Y esto Kurt Buschik Lo aprovecha para contar Las mejores historias Que jamás han contado Acerca de la hombre araña Que se llama Untold Tales of Spider-Man Las historias nunca contadas Del hombre araña Por ahí Si lo encuentran Espero que lo encuentren Está el TP De Untold Tales of Spider-Man Del 1 al 8 Son divinas Son hermosas Y busca la manera Nuestro hermano amigo Kurt Buschik Contar En serio Literalmente Lo que pasaba Entre Entre El final Continuará Y cuando empiece La nueva historia Y son historias divinas Que esos cómics Precisamente que dice Joey Se publicaron Casi a la par De cuando estaba La saga del clon Y todo este rollo Y no mucha gente Los pelaba Porque todos se llevaban Por la parte de ver Al nuevo Spider-Man Y vaya O sea finalmente Son joyitas Que están ahí enterradas Y valen bastante la pena Además el dibujante Era Pat Ollig Que tiene un estilo Que deriva mucho Del Steve Ditko Entonces era Así como que El dibujante perfecto Para esta clase de historias Y volviendo un poquito A lo de los huecos Y la forma de trabajar Creo que es otra cosa Importante A destacar De como empezó El universo Marvel Porque los cómics Antes de que empezara Stan Lee A crear este universo No tenían continuidad Las historias Eran completamente Autocontenidas Incluso venían historias Dos o tres historias Por cómic Y no Las podías ver en desorden No había ningún problema Tú agarrabas un cómic Podías ver después De que salió seis meses antes Y no había ninguna consecuencia Stan Lee Cuando empezó A escribir así Con los dibujantes De que les daba una historia Y ellos escogían Cómo contar El ritmo En el que se contaba Y demás Lo que fue haciendo Fue Él sentó las bases De la continuidad Porque él hacía Que sus historias Fueran una historia completa Pero que a veces Fue una parte De una historia más grande Que se iba acumulando Con los números Y algo también Muy importante Que dijo que el joven Y lo dijo también Beto Es acerca de que Es la primera vez Que vemos a un superhéroe Preocupado Por ganar dinero Por ser el superhéroe Más adelante ¿Cómo se llama? Luke Cage Alias Power Man Alias Hero for Hire Lo llevaría a una nueva Estratosfera ¿No? Literalmente el cómic Se llamaba Héroe Pero a sueldo ¿No? Pero curiosamente acá Era la primera vez Que lo habíamos visto Porque Superman Batman Linterna Verde La Liga de la Justicia Y en la Sociedad de la Justicia Jamás pedían dinero A cambio Creo que la mayoría De ellos eran profesionistas Y no tenían por qué pedir Pero si nos vamos A la Justice Society Nuestro buen amigo A El Átomo Era un chaparrito Que era boxeador Que se vestía como luchador Para pelear contra el crimen O sea no creo que era Millonario ni nada de eso ¿No? Pero era muy curioso Y a mí me Creo que hasta me molestó Cuando vi eso Porque dije Espérate, espérate, espérate ¿Por qué está pidiendo dinero Para trabajar? Y a mí lo que me encanta Que dice nuestro buen amigo Louis Richards Que dice No, no, no Yo todo lo que hago Es para el beneficio de la humanidad Yo no gano dinero ni lucro Con mis aventuras Y con mis inventos Que dices también Es un poco ridículo Pero bueno ¿Para qué funciona? ¿No tenemos alguna pregunta por allá? No, más bien Era un comentario De lo que estaba diciendo Yo creo que aquí Lo importante del hombre araña No es en sí El poder de trepar las paredes O de chacuilaraña Ni el traje Aquí lo importante del hombre araña Es quién es realmente El hombre araña Como dicen Es un joven Con problemas Se le muere el tío En una situación Muy dramática Tiene que ver a la tía No le puede platicar Los poderes Tiene que ir a la escuela Tiene que lidiar con el bullying Y todo esto Entonces realmente Ese es el hombre araña Y yo creo que por eso Fue que nosotros Nos apasionamos de él Porque realmente Le hemos en traje De los poderes Que eran los problemas Que tenían que enfrentar Y como dicen aquí Los compañeros ¿Por qué nos enfrentamos a eso? La identificación ¿Te refieres? Es muy curioso Que menciones eso Porque hace mucho tiempo Estaba leyendo una revista Buenísima Que se llama Amazing Heroes Que es muy desafortunado Que ya no se publique Pero le hicieron Una entrevista a Peter David Él escribió muy poco Pero escribió cosas Desde el hombre araña Más que nada Espectacular Spider-Man En los años 80's Sí, en los años 80's Finales Desde principios de los 90's Y puso por ahí Algo muy interesante Algo que a mí me encantó Que decía Batman No, ¿cómo es esto? Ay maldita Siempre se me olvida Es este Bruno Díaz Es Batman Sin su máscara ¿Ok? Pero el hombre araña Es Peter Parker Con una máscara Como diciendo que Cuando Batman Se pone en verdad La máscara Es cuando es Bruno Díaz Cuando Batman Se pone la máscara De Batman Es quien es él En verdad Que es lo que todos Podrán ver eventualmente En Dark Knight Rises Especialmente si vamos A las 9.20 El joven Beto Calvo Y yo iremos a las 9.20 A cada universidad Por si nos quieren acompañar Pidan sus boletos De una vez Porque se están acabando Pero el caso de un hombre araña Es que él siempre es Peter Parker No deja de ser Peter Parker Con la máscara Sin la máscara Con la máscara Es un poquito más aventado Un poquito más atrevido Pero sigue siendo Un niño Nerd Por eso es que Siempre que está rodeado De los Avengers O del Capitán América O de los Cuatro Fantásticos Siempre le da miedo opinar Siempre se hace para atrás De hecho el Capitán América Era un hombre inmortal De los Avengers El Capitán América Lo corre de los Avengers Y le dice No estás preparado Para estar con nosotros Y no tiene nada que ver Con su nivel de poder Porque él es más poderoso Más o menos Que nuestro gran amigo Hawkeye O tal vez que sea La misma Black Widow Pero el problema es Que él no está preparado Para trabajar con gente Que ya son héroes Maduros Y probados Porque le da mucho miedo Es increíble Y me gustaría darle Las gracias a Mark Webb Por incluir una escena así En la brillante Amazing Spider-Man Ya todos la vieron Espero que todos la han visto Cuando se quita la máscara Y le dice Soy yo Soy solo un chico Soy solo un niño Y el niño como que se tranquiliza Y le da la máscara al niño Y le dice Póntela Te hará valiente Dice esto claro Ya lo dijo todo Algo que todos lo sabíamos Lo intuíamos Pero nadie lo había dicho Qué bueno que Mark Webb Lo deja clarísimo No tanto para nosotros Sino para todas las masas Que fueron a ver la película Y tenían problemas de entenderlo Porque no les gustaba El origen del lagarto Porque decían Como que su Está muy trillado su plancito Como que es mucho de cómic ¿En serio? Mucho de cómic ¿Tú crees? Perdón Voy a olvidar todo el comentario Que hiciste de la película Porque no me gustó ¿Cuál? La película La película y el comentario ¿Cuál película? La de Amazing Spider ¿No te gustó? No ¿Le puedes pasarle este En la película? Por eso voy a evitar Ahí está la salida Voy a evitar decir algo Y te aseguro que ya me voy Pero Dilo, dilo Pero no Yo creo que hay algo Que no hemos platicado Del hombre araña Y es que A diferencia de muchos héroes El hombre araña Constantemente fracasa Ah claro Constantemente tiene errores Por su culpa Y por externos Pero siempre Trata de salir adelante Yo hace un poco De tiempo Platicaba que Durante un rato Vimos a un fracasado Peter Parker Peter Parker no es fracasado Tiene problemas Y siempre sale adelante Es lo bonito Del hombre araña Que siempre Siempre tiene algo Adverso contra él Pero ¿La esperanza nunca muere? Siempre trata De hacer las cosas Y de trabajar Y de salir adelante Creo que en ese sentido Hasta ahorita Dana Slott supo Llevarlo a cabo Pero llevábamos ¿Qué? Ocho años Con un Spider-Man Totalmente horrible ¿Más? Se llamó la saga del clon Ahí empezó todo ¿Quién sabe? Yo el escritor más horrible Que recuerdo Es esta Para las personas Especialmente los niños Que están allá platicando Que no sé Qué nos están diciendo A ver Les pasaremos el micrófono Para que nos compartan con todos Hay preguntas Ahí les va esto Yo sé que nadie leyó Estos números Beto yo sé que los leyó Si no los ha leído Carmen Espero que los leas pronto Este Carl Kessel Un gran entintador De vez en cuando Escritor De hecho Él y su esposa Bárbara Kessel Hicieron cosas brillantes Con Hawk and Dog En los años 80 Tomaron las riendas De Daredevil Fueron como 7 números Fueron muy pocos números Pero fueron magníficos Y uno de los mejores números Fue cuando Daredevil Y el Hombre Araña Se unen Para pelear Contra 12 kentros Se unen Y me encanta Porque cuando En una entrevista Carrión Con Carrión Carrión Ah ok Carrión Muchas gracias Leoco Resulta que Llega un momento Donde uno dice una cosa Y en algún momento Parece que están citando A Bugs Bunny Y el pato Lucas Más adelante En una entrevista De Wizard La horrible revista Llamada Wizard Que afortunadamente Ya terminó Gracias Resulta que Carrión Que es el mención En una entrevista Que él Cuando escribía Daredevil Y cuando escribía El Hombre Araña Se basaba En los Looney Tunes Porque dice A todos nos encanta Cuando gana Bugs Y cuando pierde Duffy O pato Lucas Y Bugs Bunny Y él se imagina Que Daredevil Es Bugs Bunny Y que el Hombre Araña Es el pato Lucas Porque cuando más Te enterneces Cuando más te queda bien Cuando más aplaudes Por el Hombre Araña Es cuando alguien Le dispara en la cara Y se queda Para que su boca Como le pasa Al pato Lucas Y cuando más adoras A Bugs Bunny Es cuando está Haciéndole la vida Imposible a todo el mundo Ve cómo estamos Con Daredevil Y con el Hombre Araña Cuando el Hombre Araña Le va mal Es cuando más lo quieres Sufres con él Pero estás con él Y en el caso De Daredevil Cuando estás mejor Con él Es como ahorita Con Mark Webb Estás escribiendo Números brillantes De Daredevil Y curiosamente Por todos La cantidad de años Que lo destrozó Nuestro buen amigo Brian Michael Ventis No, no, para Historias interesantes Historias interesantes Pero arruinó al personaje De una manera increíble No puedes hacer eso O sea Realmente Daredevil Matt Murdoch Es uno de los personajes Que tiene La peor vida De Marvel Claro que no Y además Claro que no ¿Cómo no? ¿Cuántas mujeres ha tenido? Un chingo Gracias Y quedan muertas por él Y además es ciego Un chingo Pero quedan muertas por él Un buen tiene Un buen Quedan muertas por él ¿Y qué? Mejor No tiene compromiso Gracias Arriba El poligamio No, no, no No estoy Arriba el poligamio Las mejores historias De Daredevil Es cuando me va muy mal Claro que no ¿Cuál es lo mejor? Te gusta Hacerlo por Beto Dejas de hablar Te voy a decir una cosa A ver Todos leímos el texto De las mujeres Sí De Black Widow Se ha acostado con todos Los Avengers Menos con Spiderman Exacto Vamos para que veas Con todos Con todos Menos Spiderman ¿Cómo que tiene que ver? ¿No te gusta? ¿Cómo te sentirías tú Si Scarlett Johansson No quisiera contigo? Espera Se tiene que casar con ella Tuvo que comprar la vaca No tuvo la leche gratis ¿De qué estamos hablando? Perdón Ay señorita No, no Ya Hay mujeres presentes No, no, no Ya, ya, ya Perdón ¿Había una pregunta por allá atrás? ¿Había una pregunta por allá atrás? ¿Alguien tiene una pregunta? A ver, adelante Creo que lo padre del hombre araña Por ejemplo de la película Es la conclusión del personaje Por ejemplo el problema Que se hizo primero Que ya expuso Sam Raimi En la primera Como que no quisieron hacer Como más al punto Como que no quisieron trabajar En lo que era el hombre araña Y dejar fuera lo que era Peter Parker Ok Entonces por ejemplo En los cómics La primera sala del clon La vio la ley completa Y es brillante Se extiende Ah, de los 70's Ah, sí, 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 sí Hasta el momento donde Donde se comence Peter Parker De querer el clon Exacto Lleva un punto en donde Ya se muere la tía May Lleva a la luz con Mary Jane Y todo ese asunto Que le salva la vida del clon Es muy padre O sea, la conclusión del personaje En particular del hombre araña Es muy buena Ok Es muy fácil De relacionarte con ella Ah, claro Ok Entonces, de hecho Justamente cuando Cuando Kik es por la mitad Más o menos Que ya empieza a faltar a clases Anda con Gwen Stacy Se le va a morir Y le secuestran a la novia Todo eso es como O sea, es como El punto en el que Ya más te identificas Y ya no es más fácil Llevar tu la vida Ok Yo creo que A todos A todos amamos al hombre araña En general Porque por el nivel De identificación Como estamos hablando Es lo más curioso de mí Ahí me cae bien El personaje Lo respeto Pero no llega No está En mi top 10 Mi top 20 De superhéroes El hombre araña Está como en el top 100 O sea, no llega Porque por alguna razón A pesar de que yo Era todo un nerd Y todos ustedes Han visto mis fotos De cuando era gordo Feo y asqueroso Y más nerd Yo no existía Y leía cómics Entonces nunca me sentí Identificado con el hombre araña Yo siempre me sentí Más identificado con Batman No sé por qué Pero es algo personal Pero yo sé Que todos amamos al hombre araña Porque por alguna razón U otra Inmediatamente sentíamos Que podíamos ser él Yo desafortunadamente Siempre sentí que podía ser Batman Y años después lo logré Pero bueno No hablemos de eso Pero si tienes toda la razón Que como estamos diciendo por ahí Lo padre del hombre araña Es eso Y a ver Estamos todavía Nada más en la primera portada Imagínese Lo siento Juan Creo que esto va a ser De como 4 horas Son 50 años ¿Qué te puedo decir? A ver ¿Qué más tenemos acá? A ver Primer enfrentamiento Con el doctor Pulpo Es la onda Y sabes que también Algo que mucha gente descuida Pero afortunadamente Nuestro buen amigo Sam Raimi Sí lo tenía clarísimo Es nerd contra nerd Chéquense eso Muchos de los hombres negros De la gente afroamericana En los Estados Unidos Se quejan De que la mayoría de las películas Siempre son violencia De negros contra negros Y acá mira Desde los años 60 Están marginados Porque de hecho Todos ubican el origen Del doctor Pulpo Que de hecho creo que aparece por acá Y siempre que lo muestran Él está como que solito Con sus brazos jugando Y todo el mundo se dice Ay sí se ve raro Con su pulpo Y está feo Ajá Entonces todo el mundo Le lo poda el doctor Pulpo O sea todo el mundo lo odia Ya de entrada Y el hombre araña Todo el mundo lo odia Pues por ser nerd Por ser inteligente Entonces qué curioso Que en los años 60 Ser inteligente Te marginaba No sé ¿Alguno de ustedes Quiere agregar algo Acerca del doctor Pulpo? Dilo Me acuerdo que es como bien curioso Porque cuando sale Creo que hay un cómic Donde sale de su infancia Estaría chidísimo Si te pudieras acercar Porque como tus preguntas Son largas y tendidas Si lo puedes decir al micrófono Para que la gente te escuche Sería magnífico Hay una parte Hay una parte muy particular Del doctor Pulpo Donde No me acuerdo más o menos En qué número es Pero explican Que cuando era chavo Su papá era obrero Entonces él quería Que fuera obrero Y entonces lo ponían A trabajar un buen Y su mamá era la que Lo protegía a Octavius justamente Entonces hay un panel Más o menos Donde sale como el niño llorando Porque creo que se había peleado En la escuela o algo Y el papá lo estaba regañando Y la mamá le decía No, él es un pensador Él no es un peleador Déjalo en paz Entonces esas cosas Como con Spider-Man Son como bien, bien, bien Bien, bien Bien finas Así como Esos detalles nada más Sí, sí, sí Es increíble Porque también algo que hicieron Con el Hombre Araña Como ahorita que estás hablando De esto Es que casi todos Sus villanos Y esto también es algo Que nuestro buen amigo J. Michael Straczynski Lo utiliza Lo utiliza horrible Que casi uno de los Casi todos los villanos Tienen algo que ver Con animales Pero curiosamente Dentro del Doctor Pulpo En particular Y después nos vamos Con Chameleon O con Craven O con los que ustedes quieran Y era muy interesante Cómo podían agregarle Y agregarle Y agregarle Y agregarle Y así como estábamos Haciendo por ayer No es tanto El Hombre Araña Lo que nos importa Sino Peter Parker No es tanto Doctor Pulpo Lo que nos importa Sino Otto Octavius ¿Qué vivió para llegar ahí? ¿Por qué está así como está? De hecho hay un número Muy bonito Que a mí me encanta De los cuatro fantásticos No traje la portada Donde va a salir El segundo bebé De Reed Richards Y Sue Storm O Sue Richards En ese momento Y necesitaban un experto En radiación Entonces llaman Al Doctor Bruce Banner Llaman al Doctor Donald Black Y obviamente Llaman al Doctor Otto Octavius Y él va Y en ese momento Está actuando como que Muy tranquilo Y después lo ves En otros números Y está actuando muy agresivo Y digo claro Tiene como una bipolaridad Porque ni él sabe Cómo el mundo Lo va a recibir en ese momento Entonces digo Creo que nos pasaba a todos No estamos todos marginados En la escuela Y nadie nos quería Etcétera Solo yo No sé Y era eso No sabías Cómo reaccionarse Con ira Y odio O con bondad Bajarle el zapato A alguien Siempre con bondad Sí Claro Me gustaría verte Con bondad Un día de estos A ver Pero me has visto Si tú lo dices El Doctor Otto Pues es Es la razón Por la que leo cómics Yo francamente pienso Que el villano Del hombre araña Es el Doctor Otto Just por todo esto Que nosotros pues Ya hemos visto Al paso de los años Es nerd contra nerd Visualmente Es como si fuera Una araña Contra otra araña Ajá Este Y no nada más eso Sino que De acuerdo con los Con los brazos Y toda esa psicología Que tiene Sí, sí, sí Es un genio Pero es un genio En esos tiempos Y ahorita es un genio O sea Con la tecnología Que tenemos Controlar esos brazos Y saber Las ecuaciones necesarias Para saber Dónde están Cada uno De sus tentáculos Es una bronca No, no, no ¿Sabes qué es peor aún? Son matrices De 64 por 64 No, no, no Yo creo que la Esa línea más De hecho sale Spider Boy Cuando era Cuando era fan Del Doctor Otto Gracias, gracias Pero más importante De todo lo que están agregando Del Doctor Otto La en serio Y la verdadera Verdadera razón Por la que es El peor criminal De toda la liga De la lombra araña El más temible El más temido Y el que El hombre araña Más miedo le tiene ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Disvirtuó a la tía May El Doctor Octopus Se iba a cazar Se iba a cazar Con la tía May Imagínate Pero además El personaje No, no, no Es que imagínate En cualquier pelea Le puedes decir Hey, Peter Adivina qué estaba Haciendo ayer Ayer Adivina qué estaba Haciendo ayer Horrible El personaje El personaje fue el primero Que derrotó a la lombra araña Ahora, un placer Un placer A ver, tenemos ahí una pregunta Temos computadores por allá Computadores por allá No nos han ido a pensar en las cosas Que este hombre construye ¿Qué? Ok, va Tenemos acá A los jóvenes Entonces, este Y al señor A ver Este A ver Vamos a ir por acá Así, mira Va y terminamos contigo A ver ¿Tú quieres decir algo? No Ya no A ver, el joven que está por allá Que tuvo que caminar todo Hasta acá A ver, niños Creo que Una Parte muy importante De la relación Entre el hombre araña Y El Doctor Octopus Es que En ocasiones Depende de quien lo escriba Claro Este Suele ser una relación Hasta De padre e hijo Podría ser Porque El Doctor Octopus Usualmente Cuando el hombre araña Comete un error Usualmente se lo hace ver Ah, ok Y usualmente En otros enfrentamientos No se vuelven a repetir Esas mismas situaciones Es una Evolución Del enfrentamiento Entre ellos O sea Si uno Pasa Comics Que se enfrentan Ellos dos Nunca es la misma situación Siempre están enfrentados De diferentes modos Y usualmente El Doctor Octopus No es en sí Un villano Que roba un banco Lo detienen Y intenta robar un banco De nuevo O sea Es un Villano Que está Diferenciado De los demás Porque en sí No es un villano Solo es un sujeto Con cuatro brazos Y Para cumplir su propósito Principal Que sea el que sea Cualquier cosa Porque solamente Y Y Y Quiere robar un reactor Todo lo intenta Pero Nunca Repite lo mismo Ok Y no es un villano Que a pesar de que esté Resentido de algún modo Con el hombre Porque siempre lo deja En ridículo Ok No es un villano Que sea malicioso Con él O sea Si pudiera deshacerse De los braños Y quitárselo de encima Por un momento Para terminar Lo que está haciendo Se detiene ahí Y eso lo creo Que lo captaron Bastante bien En el Spider-Man 2 Es muy Polifacético Ok No es un personaje Plano para nada A comparación De no sé Algunos villanos De Batman O así De hecho para mí La mejor galería De villanos La poseen El hombre Y Batman Porque son los más Son los más llenos Y los más Interesantes Pero la mayoría De los Lo que quería destacar Es que la mayoría De los villanos De Spider-Man No son villanos En sí Son personas Que como a Stanley Y a muchos otros Escritores del hombre Aña Les gustaba el drama Son personas Que por una u otra Razón en su vida Terminaron estando En conflicto En contra de Pues el sistema Que los rodea Es precisamente Muchos de ellos Son rebeldes Básicamente Igual que Octavio Es una persona Que es excluida Desde el principio Desde su creación Es un freak Y entonces Simplemente Utiliza Lo que tiene A su disposición Que sería su cerebro Para dejar de que Lo pise la sociedad O sea Decide Basta Voy a cambiar Mi vida Sea que A las personas Que me rodean Les guste o no Y es por eso Que creo que Es un villano Tan importante Para los cómics Dicen por ahí Que puedes definir Al héroe Por sus villanos Y nos echamos Como 15 minutos De solo el Doctor Octopus Y mira cuantos nos faltan Pues nomás quiero decir Que eso en serio Habla muy bien De Stan Lee Steve Ditko Porque crearon No solo un héroe Que puede sobrevivir A años 50 años Hasta ese momento Y esos villanos Que pueden hacer Exactamente lo mismo ¿Podrías rolar Por ahí por el micrófono Por favor? Tenemos aquí al joven A ver De seguro va a repetir Lo mismo que acaba de decir No, no Lo que iba a decir Es que bueno Él utiliza los siniestros Sí Ah, claro Y él siempre los utiliza Como piezas de ajedrez Los va a acomodar Los va a acomodar Para que él Mete a la reina Y atacar siempre A Spider-Man Claro Y Spider-Man siempre Con su mente Con sus artefactos Que crea De hecho Como visualiza las cosas Él actúa Referente a El Doctor Octopus Y lo único que quiere El Doctor Octopus Es este Prestigio Y quiere ser reconocido Por el mundo Porque él es un gran científico Algo que me hicieron También muy interesante El Doctor Pulpo Si estoy en lo correcto El primer equipo Que ataca al Hombre Araña Esos son los seis siniestros Porque fue El Doctor Pulpo El primero que dijo Oye Un momento ¿Por qué voy solo? Señores Vengan acá Se me ocurre una idea Vamos a hacerle bullying Pero en serio Vamos a hacerle bullying Pero fuerte A ver Tenemos aquí Otra pregunta por acá Dilo Yo lo que quería decir Que para mí El verdadero villano Del Hombre Araña Es JJ Jameson Ah Mira que interesante Si 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 Ya que Gracias a él Es el primero Que lo pone Como una amenaza real Y él también Manda fabricar Ciertos Villanos Se convierten Se convierten en villanos Porque Jameson Busca eliminar Al Hombre Araña Y de hecho Lo más importante Y lo más temible De JJ Jameson Que es A diferencia de todos los demás Él tiene respeto Del público Y tiene el oído De las masas Y tiene el prestigio Entonces cuando se viene No sé si les ha pasado En la escuela Alguien hizo algo Te culpa a ti Y se vuelve como Una guerra de palabras De ver a quien le cree La maestra Y si estamos hablando Del Hombre Araña Y a JJ Jameson El público Siempre le va a creer A JJ Jameson Porque supuestamente Su misión es publicar La verdad Si porque Y además Como en ese momento Tiene un medio De comunicación Van a ser Que las masas Siempre van a creer Al medio De comunicación Y que bueno Que hablas de medios De comunicación Porque me gustaría Decirle a todos Y cada uno de ustedes Si quieren escuchar Me hacer más De este tipo de cosas Escuchen Comic Manía Todos los miércoles A las 5 y media A través de Turradio Online.com.mx Y si también Nos pueden escuchar A través de nuestro blog Que es Comic Manía Radio Punto Blogspot Punto Com Gracias Es nomás estar El momento de patrocinio A ver La próxima Y ya lo único Que quería decir Es que También lo que Están haciendo Ya con el Doctor Octavio Es que le están dando Cáncer Y si al final Es vencido por el cáncer Siento que sería Un gran final Para un personaje Así que se demostraría Que también es humano Claro Pero desafortunadamente Nunca van a morir Porque son cómics Dios mío Y es Marvel No, y no solo eso Creo que muchas de las razones Por las que existió O existe O están saliendo Los nuevos 51 Que ya creo que Todo el mundo está Super feliz De que lo están publicando En español No entiendo por qué Pero bueno Porque créanme Creo que nomás Se pierden cosas En la traducción No creo que se ganen cosas Pero bueno No importa Lo que voy con eso Es que creo que se hizo Porque se metieron Entre varios problemas La gente de DC De hijo Y allá tenemos A Green Arrow Que acaba de matar a alguien A Prometheus Tenemos A Question Que ya está muerto Y René Montoya Lo tomó Tenemos A Rav Dibi Y Subdidmi Que murieron en 52 O sea ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah ya sé Funcionó con la crisis Y empezaron de nuevo Entonces Creo que más o menos Puede suceder Eso siempre A ver Tenemos algo más Otra vez El Dr. Pulpo Pensando que a Beto Le gustara también El Dr. Pulpo Yo lo que te voy a hacer Escribiendo las imágenes Sobre todo Estos números Era difícil Escoger algunas Porque prácticamente En cada número Se introduce un villano Importante Más bien Más que por el villano Es porque es la primera vez Que le quitan la máscara Y curiosamente La última vez que lo hacen Es en Civil War Afortunadamente Mefisio se encargó de eso Entonces creo que Nos podemos brincar La plática de Civil War Ah ok La primera aparición De Green Goblin Vean en qué está montado Yo adoro a Steve Ditko Sus diseños son divinos Pero neta Una escoba Se la paso a Harry Potter Pero no al Duende Verde Curiosamente Y afortunadamente Eso cambió Tiempo después Y ¿Alguien de ustedes sabe Quién es el Duende Verde? ¿Cuál es su identidad secreta? Norman Osborn ¿Cuál era su identidad En ese momento? ¿Perdón? Como tres No, no, no Aquí, en este momento ¿Cuál era la identidad Del Duende Verde? En este instante En su primera aparición ¿Perdón? No se sabía Y de hecho ¿Por qué se sale Steve Ditko Del Hombre Araña? Porque él quería que fuera un villano Una persona así Desconocida ¿Y qué quería Stanley? Este, que Fueron como un clímax Y por eso Se tocan el padre Exacto El personaje de Harry Osborn Ya se había presentado Norman Osborn No existía Hasta después De la salida De Steve Ditko Y la primera vez Que dibujan A Norman Osborn Lo dibuja John Romita Padre Y él nace Exclusivamente Para llenar La piel Del Duende Verde Curiosamente A pesar de que Esto fue hecho Así como Con las patas Que bien funciona Dios mío Funciona tan bien Que creo que Todos los demás cómics Lo empezaron a imitar Y de hecho Lo empezaron a tratar A hacer en Batman Y todo eso Y lo hacen bastante mal Dejo decirte Muchas veces Porque esto Le salió Perfectamente bien Y ha funcionado Una Una Y otra vez Y de hecho Lo vuelven a hacer En los ochentas Con el Hobgoblin Creo que todos ustedes saben Ok Ahí sí termina muy mal Porque Corren a Roger Stern Que era el que lo estaba haciendo A ver ¿Algo que quieras agregar Mi querido Carmix Porque pareces así Como que nomás Estás mostrando No, sí A ver Tú Cuando quieras A ver Tenemos aquí A Craven El cazador A mí Te voy a decir una cosa Y al camaleón A mí una cosa Yo no sé Tú ves el traje De Craven ¿No? Estamos de acuerdo Y vamos a hablar en serio Tiene mallas Así de licra Pero son de leopardo Tiene unos zapatos Que hacen que Robin se reiría O sea Chéquense eso O sea Ni las zapatillas de Robin Son así tan ridículas Son bailarinas Son de bailarina Exactamente Y después Chéquense aquí El chalequillo ¿No? Que es hecho con una cabeza real De Stendeleon Y a pesar de eso Que como me encanta el personaje Que bien funciona el personaje No es capaz de salir vestido así No es capaz de cualquier cosa Exacto Creo que ese es el problema A mí me encanta el traje Y el traje sobrevió Muchísimos Muchísimos años Y una de mis historias Favoritas El hombre araña Para mí La mejor historia Del hombre araña Jamás El antagónico Es nuestro amigo Craven Entonces Es increíble Y curiosamente Su introducción Todo su desarrollo Y su final Son perfectos Es uno de los En serio Villanos Que tiene un final Y que lástima Que nunca han dejado Que ese final no más quiere Pero está Pero está perfecto En serio Es poco Puedes decir eso Creo que ni el Guazón Ha tenido un arco Tan divertido Porque el Guazón Ha tenido buenos Y malos momentos Y uno de los peores Fueron Gracias Curiosamente A Grant Morrison Cuando se corta la lengua A la mitad De Batman Reap Dios mío Y lo que viene Con Tony Dine Que se arrancó la cara El Guazón Dices tú ¿Neta? Ok A ver ¿Qué más tenemos por acá? A ver Ah Los siniestros Obviamente ¿Con Craven? ¿Perdón? ¿Con Craven? Creo que Con Craven Yo creo que Lo que más me gusta De Craven Fue como Craven Last Hunt No sé si alguien lo leyó O sea que al final No quiero echar Este spoiler Pero Que al final El güey Se vuela los sesos ¿No? O sea Te quedas así Yo era Tenía como Tres años Yo era Obviamente Mucho más joven Que tú ¿No? En ese entonces Porque salió en el 88 Yo nací en el 87 No tenía un año Y lo que más me encantó Es como anunciaron Craven Last Hunt Porque decía The Hunter The Hunter The Hunter The Hunter The Winner Will Die ¿Podrías traducir por favor? Vento Porque tú sabes que mi traducción es El cazador será cazado Y el ganador morirá Entonces Lo que me encantaba de eso Es que decía The Winner Will Die Y dije ¿Se va a morir el Hombre Araña? Porque tú jurabas que el Hombre Araña Iba a ganar Pero no El Hombre Araña Pierde Y de la manera que pierde Entonces él dice Ya Vencía a la presa Más peligrosa de todas Ya le gané Ya soy él Ya por hecho Llega un momento En donde él se viste Del Hombre Araña Come arañas Y todo Para devorar A su presa Y termina y cierra Y es cuando come Las arañas Es muy de Renfield En el libro de Drácula Que es como el espíritu De lo que va a matar ¿No? Come insectos Come arácnidos Para esa manera Cerrar Obviamente Y acá tenemos Una galería de villanos Que es increíble Mira De entrada del buitre Lo adoro ¿No? Porque es un viejito ¿No? No es que sea un viejito Y él padece Del síndrome de la tía May O sea se muere cada semana Y curiosamente Siempre está a punto De vencer al Hombre Araña Y el traje está divino A pesar de que es un traje Muy simple Que es todo verde Queda perfecto Tenemos a Electro Que tiene uno de los trajes Más horrendos del planeta Pero curiosamente Funciona como lo que es Tenemos a Sandman Que más adelante Yo les mostraré Una imagen De uno de mis cómics Favoritos de Sandman Porque vemos un hombre Que tiene un gran Gran poder Pero aún así No deja de ser un loser A pesar de que seguro Él es más cercano A Flash Thompson Que al mismo Peter Parker Al final del día Es un loser Porque con todo ese poder Le va mal Se une con los Frightful Four Le va mal Se enfrenta ¿Perdón? Fue a 20 Bueno es que Cuando se reforma De hecho el cómic Que les vamos a ver Es cuando él decide Reformarse Porque dice ¿Sabes qué? Me va mal 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 Soy el peor villano del mundo Y no peor de que soy bueno Soy peor de que soy malo 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 De Malolanda Entonces dije ¿Sabes qué? Y lo deja de hacer Y se vuelve Avenger Que curiosamente No es un gran Avenger Pero al menos se vuelve Avengers ¿Quién de nosotros puede decir eso? Pues muy pocos ¿No? A ver este Gracias Gracias Brian McLeod Te lo agradecemos A ver qué más tenemos Tenemos obviamente a Craven Que ya dijimos algunas cosas El doctor Pulpo Y ya ¿Alguno de ustedes quiere decir Agregar algo Acerca de los seis siniestros? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Abriste Está ahí Ya estamos Perfecto Todos ya la leyeron ¿No? ¿Sí? ¿Todos ya la leyeron? Algunos de ustedes Yo no puedo decir Pero algunos de ustedes Les gustaría decir La escena cumbre La escena cúspide La mejor escena De este número Bueno La escena que aparece aquí En la portada Es definitivamente Es lo máximo A lo que el hombre de alguien Había podido llegar En ese momento Su tía May A punto de morir Necesitaba un medicamento Experimental Que Peter tenía que llevar Él estaba enfermo De gripa O sea algo Dices ¿Cómo puede tener gripa Un superhéroe? Sí O sea es perfectamente humano Él contó Con la gripa Este Golpeado Etcétera Con toneladas de cosas Arriba de él Y no sé de dónde Saca fuerza Para poder levantarlas Y llegar Y salvar a su tía Eso fue maravilloso No solo eso No solo eso Se le cae la tonelada De maquinaria Pero resulta que Estaba el techo Y el techo Y el techo tiene grietas Y está entrando Todo el río Hudson Entonces no solo Tiene que quitarse La maquinaria Sino también el techo Más con la presión Del río Y no lo puede hacer Y lo busca La manera de hacerlo Porque no es su vida Es la vida De Nueva York Y de la tía Entonces dice Lo tengo que hacer Y lo hace Y de hecho Más adelante Nuestro gran amigo Walt Simonson Inspirado por eso Roba la escena Cuando nuestro Gran amigo Y gran dios del trueno Es convertido en rana Por Loki Y la rana Thor Tiene que levantar El martillo de Thor Entonces él dice Estoy inspirado Por esta escena Entonces ves Páginas tras páginas De la rana Te tengo que levantar El martillo Se ve mucho mejor De lo que suena Se los confían en mí A ver ¿Alguna otra? Paul Dini Antes de acabar con esa Paul Dini y Bruce También se roban la escena Ah que bien Batman Beyond Ah si Hay una secuencia Donde el personaje De Terry McInnes Queda atrapado Debajo de una máquina La máquina Se ve idéntica a esta Y básicamente Cuando levantan la máquina Para salir de ahí E ir a salvar la ciudad Uno espera nada más Oírlo gritar Tía May Y lo desplazó A ver ¿Algo más? Ah bueno Creo que todos sabemos Lo que está sucediendo acá No es cuando ya viene El gran enfrentamiento Del Duende Verde ¿Qué perdón? Ya tiene su deslizador Ah ya Ya afortunadamente Tiene el deslizador Ya se está enfrentando Lo desenmascara Y más que No sé si es el número Que sigue Es en esta historia Es una historia de dos partes Es en el final de este número Cuando Peter descubre Que el Green Goblin Es Norman Osborn El padre de su mejor amigo Y es terrible Y lo padre es que De vez en cuando El Green Goblin Se acuerda De quién es Peter Parker Y a veces se olvida Entonces de número a número No sabías Porque entonces Cada vez que él iba A la mansión Osborn Era ¿Qué tal señor Osborn? ¿Cómo se encuentra? Ah muy bien Claro Entonces como que no sabía Si lo iba No porque si lo oía feo No lo oía bien Que creo que honestamente William Dafoe Excelente Este Green Goblin Puede hacer Los dos rostros Las dos caras Las dos facetas Del Green Goblin Ah Bueno Hablamos de algo Que ha sido imitado En mil veces Curiosamente No empieza con el hombre araña No sabes que Entonces van a decir Es el primer hombre araña Que dice Spider-Man no more Se aleja No 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 Todo esto empieza con la mole Número tras número De los cuatro fantásticos La mole Dice Ya no puedo seguir haciendo esto Soy un monstruo Y ahí va Ah mis amigos Están en peligro Y regresa Entonces era la onda Con la mole Pero sabías que siempre iba a regresar Porque quien más iba a aceptar Un monstruo Estamos de acuerdo Solo los Avengers Pero mira hasta este tiempo Y en este caso Todo el mundo ubica la portada Pero no Creo que muchos No saben por qué Es significativo el número Además de ser el número 50 Y la portada tan icónica Si saben quién Es su primera aparición En ese número ¿Le ocupará qué? ¿Es bueno? No ¿Pero es usted? ¿El Kingpin? Sí ¿El Kingpin? El Kingpin Hace su primera aparición En este número Mira eso Y curiosamente A Kingpin De todos los villanos Que hemos estado hablando Buen villano No el mejor Funciona mejor Muchísimo mejor El Kingpin Con The Revy Pero funciona Brutalmente mejor Y de hecho Yo creo que entiendo Por qué Cuando el Kingpin Se pelea Contra De Revy No lo puede levantar No lo puede levantar Tan simple Sincillamente Nuestro gran amigo Lombra Y dice Claro que sí Por eso es que para mí Nunca ha sido un gran enemigo Porque al final del día Es un humano Contra un sobrehumano Pero curiosamente De la manera que trabajan Daredevil y Kingpin Es divino Y más adelante Nuestro amigo Frank Miller Buscó la manera De que se necesitan La oscuridad del Kingpin Solo puede ser Enfrentada Por la luz de Daredevil Y la luz de Daredevil Tiene significado Gracias a la oscuridad de Kingpin Buscó la manera Frank Miller Hace algo brillante A ver Tenemos una pregunta Lo que decía De Kingpin contra Spider-Man Lo que decía De Kingpin contra Spider-Man Donde se nota más Es en Back in Black De que llega Y como si nada Lo acaba Kingpin Y hasta La amenaza de muerte Y todo eso Entonces Es el problema Que yo encuentro Con el Kingpin Gran villano Y de hecho Yo tengo una historia Que me encantó Del Kingpin Pero más que nada Porque es a un nivel Emocional A un nivel físico Pero como villano De Daredevil Es fantástico A ver Algo más Qué bonita portada Más quiero decir A ver ¿Tienes a Amazing Spider-Man Con los Vengadores? A ver ¿Alguna razón en particular Por que tengas eso? No Bueno En esta nueva Hermosa Básicamente Lo que hace es Decide que quiere Probar suerte Con los Vengadores Y unirse al equipo El Capitán Me dice Ok Pero te vamos a poner A prueba Queremos que vayas Y atrapes a Hulk Lo curioso es Que dice Ok Va Derrota a Hulk Pero al final Decide No entregárselo A los Avengers Porque después De que lo derrota Lo ve a convertirse En Bruce Banner Y se da cuenta De que es una persona Enferme Con problemas Y en realidad No es un villano Qué curioso Regresa Otro nerd Regresa con los Avengers Y les dice No Perdón No lo pude atrapar Entonces pues Ya lo intenté Otra vez Gracias Hasta luego Que habla mucho De la nobleza Del hombre daña Hace un tiempo Estuve hablando mucho Acerca de Avenging Spider-Man Número 4 Que en la portada Sale Hawkeye Y también está En Avengers Si lo leyeron Es buenísimo Ese número Se los voy a matar Para los que no han leído Para que lo corran a comprar Todo el número Hawkeye está Prueba y prueba Puntería Y puntería Y saca el arco Y la flecha Y lo vuelve a disparar Y vuelve a disparar Y vuelve a disparar Y se harta El hombre daña Y dice ¿Qué te pasa? O sea ya ¿Cuántas veces Tienes que hacerlo? Le dice ¿Qué no entiendes Spider-Man? Que yo soy un simple ser humano La única razón Por la que puedo estar En los Avengers Según él Es porque nunca fallo El día que yo falle Ya no merezco Ser Avenger Capitán América Me va a ver feo No me lo va a decir Pero me va a ver feo ¿Cómo voy a verle La cara a Black Widow Por decir O a Hulk O a Hank Pym Si yo fallo No puedo fallar Entonces obviamente Se pelea contra un tipo Y falla su tiro Y cuando llega Hawkeye le dice ¿Qué onda Spider-Man? Sí le di Y se voltea a Spider-Man Que vio que él falló el tiro Y le dice Claro que le diste Hawkeye Tú nunca fallas Y dice Ya lo sabía Yo tenía que triunfar Y Spider-Man Dios mío Entonces como siempre Hizo algo bueno Pero le va mal Igual que el Pato Lucas Para que vean como todo fluye Pero me encantó ese número Por eso Porque define muy bien A los dos personajes De hecho aquí Hawkeye quería que se unieran O sea él era de los que votaba Por que se unieran A Spider-Man A los Avengers Ah ok Necesitaba Adiburarse de alguien Claro Sí ¿Alguna pregunta? No No A ver Próxima Próxima portada A ver Esa ¿Por qué? Es la de los padres En este enlace Donde se revela Que los padres son espías Desde la fecha de los 70 De hecho no es antes Es en 1968 Es el anual correspondiente A 1968 ¿Qué número de anual es el primero? Es el anual número 5 Entonces era ya 5 años de publicación Entonces ya había Dijeron Sabes que hay que revelar Qué onda con los padres Porque la gente está preguntando A ver Este ¿Ese qué es? Se vuelve a desenmascarar Este es el número 87 En este momento Peter había decidido Que ya eran demasiados problemas Que no valía la pena Seguir siendo el hombre araña Y enfrente de Sus amigos y familia Se quita la máscara Y dice ¿Saben qué? Yo soy el hombre araña Pero se lo estoy diciendo ahora Porque renuncio No pienso volver a hacerlo Eventualmente nadie le cree Porque estaba enfermo Otra vez Sufría de fiebre Cuando se quita la máscara Y se los dice Y pues nos dicen Ah pues estás enfermo Estás delirando ¿Por qué no te recuestas un rato? Y descansas Después él se da cuenta De que no puede dejar De ser un héroe Por la responsabilidad Que se aplica Y tiene que preparar Una escena Para convencer a todo el mundo De que pues sí Andrea no era él Y utiliza al Prowler Que es Randy Brown Si no mal recuerdo Un buen amigo de él Que era un ladrón Que después se reforma Y lo convence Que se ponga un traje De Spider-Man Y con las garras Mecanas que lo utilizaba Entra por una ventana Mientras él está Con el Capitán Stacy Y su familia Y amigos Para que no queden dudas De que él no es Spider-Man ¿Sabes qué es muy curioso? Cuando dices algo Y nadie te cree Me recuerdo mucho Cuando yo me salí Con mi conexión Y nadie creyó Que me había salido Ah, la muerte Del Capitán Stacy ¿Estoy en lo correcto? Uh, qué fuerte Espero que todos Hayan visto la película Del Hombre Araña Amazing Spider-Man Ves al Capitán Stacy Y dices A ver cuánto tiempo Le queda de vida Casi, casi Y sin embargo A pesar de que no te sorprende Su muerte Te vuelve a doler Te destroza el corazón Por lo importante Que el personaje se vuelve Durante toda la película Y en particular En sus últimos minutos Y acá hicieron lo mismo O sea, el Capitán Stacy Es la onda Más importante ¿Qué mejor que Gwen Stacy? Y muere como un héroe ¿No? Esto es durante Un enfrentamiento Entre Spider-Man Doctor Pulpo Que están peleando En las azoteas En algún momento Le golpeó fuertemente La cabeza Al Doctor Pulpo Y perdió el control De los dos Momentáneamente Uno de los dos Tiene una chimenea Que cae hacia la calle En la calle Ya había cordones Limpiando Pero un niño pequeño De tres o cuatro años Se ve acercado Hasta el edificio El Capitán Volte Ve que los escombros Van a caer sobre el niño Y se avienta A quitarlo del camino Le caen los escombros encima Cuando usted cuenta O sea, ella baja A la calle A tratar de rescatarlo Lo sube a las azoteas Pensando en llevarlo a la escuela Y dice No, no, no Bájame, bájame Ya no llego Nada más Quiero que sepas Que entiendo lo que haces Aprende todo lo que has hecho Y solo te encargo Que cuides a Wayne Porque aquí hay que Le dice Peter Le da a entender En su último instante De vida Que ya sabía Que él era el hombre araña Y si sabes que también Es interesante Que esa escena Más o menos La plagian A Sam Raimi O le hace honor O homenaje A Sam Raimi En la primera película Del hombre araña Cuando Stan Lee Rescata a un niño Cuando caen unas cosas Curiosamente estoy seguro Que si Steve Ditko Vio esa película Dijo Maldita sea ¿Por qué no tuvo El mismo final Que la verdad Stacy Claro, claro Entonces no sé Se caen súper mal Steve Ditko y Stan Lee Se caen súper mal ¿Algo quieras agregar En todo esto Karmix? O te esperas A tus imágenes A ver ¿Qué más tenemos acá? Ah, esa es la de drogas Ah, sí Este número es especial Porque es el primer cómic De Marvel Que no fue sancionado Por el cómic Code Authority Porque el tema De la historia Son las drogas No sé si quieras expandir Pues no Básicamente El cómic code Fue creado Ya saben por qué ¿No? El editor De los cómics De Archie Entonces No estoy jugando Te lo juro Entonces lo que él dijo Los cómics De Easy Comics Que son este ¿Cómo se llama? Tales from the Crypt Y este Crime Suspense Stories Horror Suspense Stories Science Stories Science Horror Eran mayormente Cómics de horror Y de ciencia ficción Y vendían muy bien Y vendían súper bien Y después tenías Los cómics de Marvel y DC Que vendían mucho mejor También Todos los cómics de guerra Todos los cómics de ¿Cómo se llama? De monstruos Todos los cómics ¿Perdón? Weston De todos los Weston Vendían muchísimo mejor que Archie Porque estamos de acuerdo Archie te sirve Vamos a ver Para envolver pescados ¿No? Y para poner debajo De una De tu canario ¿No? Básicamente para eso Te sirven los cómics de Archie ¿No? Ay te me conoces chiquito Pues te ríes un ratito Y ya estuvo Pero hasta ahí Y resulta que lo que Él trató de hacer Es buscar que todos los cómics Que se estaban publicando Fueran en contra Del Comics Code Authority Para que de esa manera Se tuvieran que dejar de publicar Por decir Muy mala onda Puso La palabra Este Crimen Misterio Suspenso Este Horror Terror Muerte No pueden Sangre No pueden aparecer en tu portada Entonces El 70% O 80% De los cómics de ese Se hubieron que ser cancelados Inmediatamente Después no podías tener A vampiros No podías tener A no muerto O no vivos No podías tener A muertos No podías tener A zombies No podías tener Nada Dentro O fuera O en tu portada No podía morir nadie A cuadro No podías tener Gente herida O sangrando Fueron una cantidad De restricciones Que puso para las historias La policía Tenía que ser buena Lo que buscaba Era Exacto Especialmente Imagínate Lo que buscaba Que los cómics Tuvieran que ser De un tono infantil Y tuvieran que competir Directamente contra él Y no hacer cosas Que ellos no hacían Entonces Esa fue la razón Para crear el código Y curiosamente Creían que todo el mundo Fuera Riverdale Y al hacer esto También se creó Una competencia mayor Porque gracias a esto Se creó la revista De humor más exitosa En la historia De los Estados Unidos Que es Matt Que empezó como Matt Comics Y esto empezó Como una respuesta Porque los editores DC Tenían muchos dibujantes Y escritores A quienes dar trabajo Y a fin de no dejarlos A todos desempleados Crearon una revista cómica En donde le daban trabajo A todos los artistas Que incluían a gente Como Jack Davis O Wally Wood Que son dos de los mejores artistas De la historia de la industria Y curiosamente Cuando vieron la idea De hacer esta historia Creo que se la encargaron Creo que el gobierno De Nueva York Se la encargó Y él la decidió hacer Porque también Stanley dice muchas cosas Entonces ahí vemos Quién se la encargó O si él la quiso hacer Y la hizo El Comics Code dijo No, es imposible Que permitamos Que eso suceda No podemos tener Uso de drogas En un cómic Que se venda En los puestos de periódicos Y él dijo ¿Sabes qué? Me vale Porque el mensaje Es más importante Que tu sello Se publicó Y para ese entonces La gente Se veía al hombre araña Y en lo que sea Lo compraban Y lo compraron Y se vendió súper bien Y de hecho Entonces le dijo Stanley al Comics Code Authority Ok Ya publiqué mi cómic Y se vendió Si no Se tranquilizan Voy a seguir publicando Toda mi línea de cómics Los más vendidos en el mercado Sin su estampita ¿Qué quieren hacer? A ver ¿Qué van a hacer? Vamos a cambiar el código Stanley Cambiaron el código Esta historia hace Que cambien el código Que hacen las restricciones Mucho más leves Y más o menos por acá Es cuando ya empiezan a salir Los hombres Lobo Manwolf Que es John Jameson Morbius El vampiro viviente Drácula Drácula Etcétera, etcétera Por ahí tenemos una pregunta No, pero es que Quiero hacer una Alimentación Claro que sí De acuerdo con el código Por favor Muchas gracias De acuerdo con el código No se pueden incluir Vampiros Hombres Lobo Y demás Por eso es que no se llamaba Wolfman Sino Manwolf Exacto Exacto Pero después Más adelante ya salió Werewolf by Night Jack Russell Salió Drácula En Tomb of Drácula Y salió el monstruo De Frankenstein Pero también Morbius Creo que Es un vampiro viviente Es la diferencia Él no tiene ¿Cómo se dice? Un origen Sobrenatural Es científico Es científico Exacto Tenía una mala sangre Estaba tratando de curar Y tú sabes que cuando te quieres curar De mala sangre En el universo Marvel Una de dos Cuando te vuelves un vampiro viviente O te quedas con cuatro brazos extras Gracias Nada más para Revolver un poquito Lo del código Hay que aclarar El código no era realmente Un set de restricciones Era un sistema De autocensura No era de que Si no cumples con el código No puedes publicar Sino que fue un compromiso Que adquirieron los editores De cómics Con el gobierno De crear un órgano De autocensura Y no publicar nada Que no cumpliera Con los miramientos del código No es que realmente Se hace prohibido Entonces Esa es la razón Por la que el editor Podía decir ¿Sabes qué? No le pongo el sello Y lo publico De todos modos Entonces Solo tenemos que dar las gracias Al más grande villano De todos los cómics Todos saben con su nombre Freddy Huerta Exactamente Muchísimas gracias A ver algo más Ah bueno Eso lo pusiste obviamente Por los seis Por los cuatro brazos En el número anterior a este Peter está otra vez pensando En que no puede seguir siendo El hombre araña Tiene que hacer algo Para cambiarlo Entonces empieza a experimentar Con un suero Pensando en que Si se inyecta ese suero Va a cancelar los efectos De la mordedura De la araña Que le dio poderes Pero El eleccionamiento sale mal Y en lugar de perder sus poderes Gana cuatro brazos adicionales Era el número 100 Había que celebrarlo A ver este ¿Qué más? Claro, claro Si alguien lee ese cómic Y no llora Sí Sí, o sea No más bien el rostro de todos Y creo que todos sabemos Lo que va a pasar Y si no Pues vean a Amazing Spider-Man número 2 Que viene en unos Dos o tres años Es la Sí, pues la La muerte de Gwen Stacy Nadie se lo imaginaba Fue la cosa más terrible Que pudo haber sucedido La cosa más sorpresiva Que pudo haber sucedido Y curiosamente No solo muere Gwen Stacy También saben que muere O que termina Del Green Goblin Sin duda muere Pero lo que sucede Exactamente en este número En el momento que ella muere Sin duda Y eso está escrito por todas partes Especialmente en el magnífico Número 4 de Marvel Termina la Era de Plata Punto Este es el final de la Era de Plata Porque en ese momento Es cuando los inocentes Empiezan a recibir las consecuencias De llevarse con Los superhéroes Básicamente Yo creo que Con Gwen Stacy Le hicieron como todavía más especial Con Spider-Man Blue Con la novela gráfica Yo creo que Con esto Fue con lo que le pusieron Ya con la Gwen Stacy De la chica James Bond Tiene sus chicas Pero yo creo que La chica de Spider-Man Va a ser Gwen Stacy Sin duda Por Spider-Man Blue Como la hicieron Fue Heartbreaking Es horrendo Es terrible Y algo Algo pasó muy curioso Antes de que empieces Mi querido Carmix No más quiero mencionar Fue invitado Fue invitado a la Comic Fest Allá en León Y el segundo día Un chavo fue a hablar A la Comic Fest Yo no sabía quién era Él decía que era Director de cine Etcétera Entonces llegó Se paró enfrente Entonces empezó a hablar Desafortunadamente Nuestro buen amigo Rural Skywako No se encuentra en ese momento Nos mandamos un saludo Él la escuchó en toda la práctica Solo escuché en la parte de Batman Que por poco me desmayo De horror De que alguien no entendiera Batman tanto Casi casi como ese individuo Que escribió una tesis de Batman Pero no hablemos de él ¿Cree y no habla? Exacto, exacto Sí, entonces Sí, Michael Uslan Entonces a donde voy con todo esto Es que no entendía Al Hombre Araña No entendía Batman ni nada No entendía Watchmen No entendía nada Pero él se paraba Y decía que sí me entendía A mí lo que me encantaba Es que le hacía pregunta a la audiencia Y después le quitaba la pregunta a la audiencia Para que nadie le preguntara Entonces le hacía una pregunta a la audiencia Y se autocontestaba De esa manera la gente no podía debatirle Entonces a mí me hizo muy extraña Su manera de tener esta relación Pero una de las cosas que dijo Del Hombre Araña fue Que el Hombre Araña Permite la muerte De Gwen Stacy Porque quería andar con Mary Jane ¿Qué? Exacto Y de hecho que también Estaba buscando el momento De convencerlas a las dos Para estar Que los tres tuvieran un pequeño romance Y como vio que Gwen Stacy No iba a estar Ah, perdón Nunca le llamó Gwen Stacy Si estoy en lo correcto Le decía Jean Stacy Si estoy en lo correcto Jean Stacy Jean Stacy Entonces quería Entonces dejó que Jean Stacy muriera Para que de esta manera Él pudiera ya Entrar directo con Mary Jane Y dice Estamos de acuerdo que es alguien Que nunca ha leído Spider-Man Blue Un ¿Perdón? Un what if Este momento se sintió Como un what if De ¿Cómo puede ser que alguien Que invitaran a alguien A hablar de cómics Cuando no sabía nada? Pero dije ¿Sabes qué? Necesitaba yo un contraparte Porque después de que yo Hablé tanto de la historia De los cómics Donde trato de Informar a la gente De cosas correctas Como en los estaciones En este momento Y con mis buenos amigos Necesitamos a alguien Que dijera todo lo opuesto Para que digan No, si nos quedamos con Joey Porque si nomás era yo Yo, yo Si iban a cansar Estaban ver el total opuesto Para decir No, si nos quedamos con Exacto, si Como que yo tengo Al menos no digo algo Tan estúpido Porque es obvio Que el momento que ella muere Además de que muere ella Muere la 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 era de plata El corazón del hombre araña Jamás se recupera Ha tenido otras relaciones Se casó con Mary Jane Pero jamás se va a recuperar Un segundito Además del El brillante Spider-Man Blue Hay un número Suelto por ahí Se los recomiendo muchísimo Es parte de Es un tagging Con Paradise X Se acordarán Earth X Universe X Paradise X Hubo un tagging Llamado Paradise X Dos puntos Spidey Donde la hija Del hombre araña Mayday Parker Que ya en ese momento Está poseída Por el simbiote Y se llama Venom Logra entrar En la mente de su padre Y ve su momento ideal O su mundo ideal O su futuro ideal Y su futuro ideal es Gwen casada con Gwen casada con él Mary Jane casada Con Harry Y él no tiene una hija Tiene un hijo Llamado Ben Para el hombre araña Su paraíso Su mejor momento Era casarse con Gwen Y tener un hijo Y ponerle Ben Porque aunque quiere mucho A la tía May Con el que había Y lo vemos también En Amazing Spider-Man Con el que tenía Este vínculo Era con el tío Ben Y le rompe el corazón A su hija Y a mí me encanta Porque no puede ser Que Jimmy Kruger Y Alex Ross Hayan podido Encapsular todo esto Y todos estos años Del hombre araña En este brillante Y magnífico número Entonces Este hombre Pues no sabía De lo que estaba hablando A ver Tenía algunas preguntas Perdón por interrumpirlos No más quería contar mi historia A ver tenemos una por allá ¿Verdad?